¡Encontré 15 mitos ocultos en la nueva actualización de Do The Death Wars, amigos! Descubro pócimas secretas, objetos gigantes y nuevos misterios muy extraños. ¡Deja tu like para más! Y el primer mito, amigos, de esta actualización es que ahora podemos tomar una limonada, al parecer. Mira, aquí está el señor de las limonadas, y no sé si esta es una pócima o una limonada, pero la puedo comprar por 200 pesitos. ¿La vamos a agarrar, chicos? ¡No me lo creo! ¡Me he comido la poción! ¿What? ¡Ya aparecí! ¡Aparecí en un lugar todo random! ¡Esto no tiene sentido! ¿What? O sea, es una pócima que te teletransporta, y bueno, el primer mito sí funcionó. Hay pócimas dentro del juego. Es la pócima de la limonada, y te teletransporta, pero al parecer hay más pócimas, no estoy seguro. El siguiente mito es que podemos ir al supermercado, aunque no sé si el supermercado antes tenía bananas. Esta actualización ha puesto una sandía encima del Dudemart, que es el supermercado, ¿no? Según yo tenía bananas. Bueno, no sé. Creo que eran bananas, pero bueno, ha cambiado todo. Mira, había gente y desapareció. ¿Qué está sucediendo? Hay una extintora aquí volando. Pero qué rayos. A ver, ¿podremos comer cualquier cosa? Vamos a desmentirlo, chicos. ¡Sí se puede! ¡Se puede entonces comer cualquier cosa del supermercado gratis! ¡Es en serio, chicos! Además de comer pócimas, en esta actualización podemos comer todos los alimentos del super, hasta la carne, chicos. No, la carne no. La carne no. Y este jamón tampoco. Parece que solo puedo comer frutas. Vale, hay que ser sanos en la vida, chicos. Por eso en este juego ahora solo se pueden comer las frutas. Creo que nada más. A ver, ¿no tenemos otra cosita? Mira, pasteles, a ver. ¡Los pasteles, sí, amigo! Vale, solo podemos comer cosas dulces. ¿Qué dices? Y aquí están las bananas. Vale, no. ¡Ah, que ya no tengo dinero! ¡Ay, no, amigos, sí! ¡Me cobraron por todo lo que he comido! Y me quedé sin dinero. Ya no puedo comer nada, chicos. Vale, sí te cobran por las cosas que comes. Pero bueno, es otro mito. Bueno, es la nueva actualización. Y no sé si pueda bailar. Creo que no, chicos. Ah, pero le voy a robar el dinero a este compa, ¿eh? Le robamos este dinero. Gracias, amigo. Y me largo. Porque él todavía me da misiones. Pero no quiero misiones. Solo quería tu dinero, bro. ¡Uy, chicos! Este es un delincuente. Se acaba de robar un carro de policía. Podemos ver que hay delincuentes ahora en la actualización que se roban hasta los carros del policía, chicos. Porque ese tipo no es un policía. El que lo iba manejando. Nuevo mito encontrado. De manera random, ¿eh? Este es un mito increíble, chicos. Porque nunca había visto... ¿Y qué es esto? Amigos, están pasando muchas cosas raras en este juego, la verdad. Y espérate, que tiene nombre, Waldo. Tiene nombre arriba de la cabeza. No sé por qué, amigos. ¿Qué dices? ¿Será una persona real? Está jugando en su tablet aquí. Bueno, qué extraño. A ver, no sé si pueda comer más cosas. Por ejemplo, este compa... ¿Me podrá vender esto, por ejemplo? ¿What? ¿Me comí el hot dog o qué? ¿Me lo comí o no? ¿El hot dog se puede comer? Parece que no, chicos. No sé. No me deja, ¿eh? Vamos a entrar a su puesto y le voy a robar el... No, es que ya no me deja. No puedo comer el hot dog, chicos. Parece que los hot dogs... Los hot dogs no me deja. Uy, vamos a ver si habrán puesto nuevas armas en esta actualización. No, se ven las mismas de antes, amigo. Hola, brody. La risa, ¿cómo hacen? Amigos, tenemos las mismas armas de siempre. Vamos a ver, amigos, si en esta actualización está el ovni. Este es el siguiente mito. ¿Podremos encontrar el ovni en esta actualización y venderlo, mis cracks? Se supone que el ovni está por acá. Ahí está. Chicos, no me lo puedo creer. Lo podemos robar el ovni. ¡Me subí al ovni! ¡Lo podemos robar también en esta actualización! ¡Vamos a ir directo a la zona de venta de carros! ¡Vamos a vender este ovni a ver cuánto dinero me dan en esta actualización, chicos! ¡Nuevo mito desbloqueado! Uy, acabo de chocar... ¿Qué dices? ¡Acabo de chocar con otro ovni ahí! Amigo, había otro ovni. ¿Que son dos? ¿Es en serio? Había otro, te lo juro, ¿eh? Déjame ir de regreso porque te juro que vi otro ovni. O sea, es que choqué con otro ovni, amigos. Uy, no, cuidado con el ovni que está... Le estoy dando la vuelta, amigo. ¡Sí, miren! ¡Hay otro ovni! ¡Amigos, hay más ovnis en esta actualización! ¡Tenemos a dos! ¡Es mi amigo el otro extraterrestre! ¿Qué dices? ¡Hay más ovnis! Pero a ver, yo quería ir a la compra y venta de carros. A ver si podemos vender el ovni, chicos. ¡Mira, sí lo podemos vender! ¿Cuánto dinero me das, compa? ¡Oh, este es un tremendo auto, mi crack! ¿Cuánto dinero me vas a dar? ¡Oh, 87 pisitos! ¡Vale, me sirve, amigo! ¡Sí, este mito ha sido muy bueno! ¡Nuevo mito! A las 3 de la mañana podrás venir a la zona de los zombies, donde está el botón este. ¿Qué? ¿Por qué ahora el botón es diferente, chicos? Es como un botón azul. Dice, presionar, que no es peligroso. No, amigo, ya sé que aparecen los zombies. Pero, ojo, ¿aquí habrán más pócimas? Creo que hay más pócimas. Esta es otra pócima, ¿verdad? Creo que sí, chicos. ¡Aquí está! ¡Podemos tomar la pócima por 250 pesitos! ¡Ay, pero necesito dinero, chicos! Vale, ya lo he comprado. Ya he comprado mi dinero. Tengo el dinero y vamos a tomar esta pócima. Es una nueva pócima, chicos. ¡Nuevo mito! ¿Qué pasa si tomamos la pócima de este lugar? ¿Ok? Del laboratorio. ¿La tomamos, chicos? ¡Nueva pócima secreta de esta actualización! ¿Qué ha pasado? A ver, ¿será que ahora tengo que picarle el botón o algo? O... Espérate, ¿qué dices? ¡Amigo, que puedo volar! ¡Vale, vale, vale! La pócima esta me sirve para volar prácticamente. Y así derrotar seguro a los zombies. Le piqué al botón, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? ¿Vienen los zombies o no? ¿Tengo un arma? Tengo puras granadas. ¡Tengo puras granadas para derrotar a los zombies, chicos! ¡No puede ser! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No me lo puedo creer. No, ya no tengo... Eh... ¡Ya no tengo granadas! Pero siguen saliendo los zombies estos que salen a cada segundo, chicos. Y no tengo nada para atacarlos. ¿Esta granada qué hacía? No me acuerdo, chicos. Pero le tiramos esto. ¡Ay, se ponen a bailar todos! ¡Se ponen a bailar todos los zombies! ¡Excelente, chicos! ¡Vale, vale, vale! Eh... No sé si pueda sobrevivir. Es que no tengo armas, chicos. Pero bueno, me voy de aquí. Yo me voy y escapo. Pero me aparece ahí el poder. ¿Lo ven, chicos, abajo del mapa? Me aparece este poder de salto. Es verdad. No sé si tendré algún otro poder de golpe aquí con la mano esta. ¿Le puedo dar, chicos? ¿Le podemos dar como golpecitos? ¿Le podemos dar golpecitos a todos? No me lo puedo creer. Sí los puedo derrotar, chicos. ¡Los puedo derrotar con la pura mano! ¡Con mi súper nuevo poder! ¡Con la próxima! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Amigo, le estoy golpeando a todos! ¡No me hacen daño! Creo que no me hacen daño por la pócima. ¡Los he derrotado! Y mira, y salgo volando y todo. ¡No, increíble! Bueno, nuevo mito es esta pócima que me hace casi que volar. Pero dar como un salto gigante, chicos. Y me largo de estos zombies. El siguiente mito es ver qué pasó con la cueva de los Knuckles. Porque en la actualización anterior no sé si no estaba o qué, chicos. Yo la busqué y a lo mejor en esta actualización vuelve a aparecer los Knuckles. A ver, creo que era por acá. Sí, aquí es, chicos. Parece que sí está. ¡Es el camino! ¡No me lo puedo creer! ¡Aquí están todos los Uganda Knuckles! Vamos a entrar entonces. Es el camino. Ah, pero acuérdense que esto es muy pequeño. O sea, para entrar aquí tenemos que utilizar el código. Aquí le damos en Chat y le ponemos AntDude. ¿No es cierto? Se supone que este es el código para hacernos pequeños. A ver, creo que ya soy pequeño. Sí, es verdad. ¡Lo logramos, chicos! ¡Vamos a entrar entonces a la cueva! ¡Este mito ha vuelto! ¡El mito de la cueva! En el juego de Dude Tef Wars. Oye, ¿pero puedo avanzar o qué? Ah, no, no me deja. ¿Qué ha pasado? ¡No me está dejando pasar! Ah, vale. Tenía que dar un pequeño salto. Un pequeño mini salto porque es como arriba. ¿What? Y aquí adentro tenemos mucho dinero. ¡Vámonos! Y aquí está el código AntDude, que es el que acabo de utilizar. Que no sé cómo lo sabríamos. Si para entrar aquí tienes que utilizarlo. Entonces, ¿cómo vas a saber este código de hormiga? ¡Imposible! Vale, ¿y este compa no lo podemos atacar? Vale, no. Pues esta vez no lo podemos atacar. Pero bueno, es un gran mito también. Voy a llevarme yo el dinero. Y con eso, yo feliz. Si en todos los mitos me dan dinero, yo voy a ser muy feliz, amigos. ¡Ojo, chicos! Este es nuevo también. Dice Run a la gloria comiendo hamburguesas. Algo así, chicos. ¿Ven? Dice Yumi Tasty. Que calorías no hay de qué preocuparse. Es como para comer. Que te incitan a comer en esta nueva actualización. Que ya se puede comer. Y luego por aquí, al parecer, viene el otro mito. Que también podemos tomar otra pócima en la zona de alcohol gratis. O de bebidas gratis. Vamos a abrir esta puerta, chicos. Si es que me deja. Está cerrado. No podemos abrir. Ah, porque a lo mejor es de noche. No me deja. ¿Qué dices? No se puede entrar, chicos. Dice bebidas gratis. A ver, aquí tenemos Donas. Tienda de Donas. Tampoco se puede entrar. De seguro porque es de noche, amigos. A ver, vamos a hacer que sea de día. Vamos a ver. Ya es de día. Puse el código de día. A ver si funciona esto. Para poder entrar. No se puede. Oh, ya no se puede entrar a la zona de alcohol gratis. De comida gratis. Tampoco de las Donas. ¿Es en serio? ¿No será? A lo mejor como puse el código, tampoco no se puede. Uy, amigos. No sé por qué ahora. He reseteado porque tenía que entrar, amigos. De alguna manera. Pero no sé por qué estaba cerrado en un momento. Pero bueno, aquí vemos que hay dos pósimas ahora. El nuevo mito sí se pudo, chicos. Dos pósimas y anteriormente hemos sacado la pósima que me hace saltar mucho y otra que me teletransporta. Y creo que estas son nuevas. Vamos a probar. A ver, la de esta ¿cuánto? Ah, no. Hay que ver un anuncio. O sea, no cuesta dinero. Hay que ver un anuncio. Pues lo veo. A ver si ha funcionado. Sí, sí, sí. ¡Me comí la pósima! A ver. ¡Oh! Esta me dice fuerza en la parte de aquí abajo del mapa. Como antes me salía lo de el super salto. Este me aparece fuerza. A ver, vamos a atrapar a este compa. Oh, my gosh. ¿Qué dices? ¿Cómo que super fuerza? Pero no sé si funciona realmente. Creo que sí, ¿eh? A ver, ¿puedo destruir los carros? Si tengo la super fuerza, chicos. A lo mejor puedo destruir carros. No, no lo sé, la verdad. Parece que sí, ¿eh? Estoy destrozando al carro con mi propia fuerza. No, no, pero déjame ir con personas. Mira, aquí hay mucha gente. Aquí hay mucha gente. A ver. Pam, 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 pam. Pero no, amigo. No sé si funciona o no la pósima. Pero me dice que estoy fuerte. Pero como que no... No me veo tan fuerte, ¿eh, chicos? Ojo que yo no me veo tan fuerte. No sé por qué me... Vale, vale, le di. Pero no... No sé cómo funciona este super poder, ¿eh? Me dice que tengo super fuerza, pero... Yo no veo mucha super fuerza. Tal vez si utilizamos... Eh... ¿Un arma? No entiendo, brodies. No me deja, ¿eh? Bueno, está muy raro. Vamos a probar la pósima morada, ¿ok? Ahí está, me la acabo de comer, brody. La pósima morada. Ok. Ok, la morada entonces es la que te teletransporta. Llegamos al aeropuerto. Oye, me metí dentro del aeropuerto ya. A ver, ¿qué avión robamos, chicos? Bueno, este no es el aeropuerto. Es un... Creo que... Barco, ¿no? Es un barco donde están los aviones, creo. Espérate. Vamos a descubrirlo ahora. Vamos a descubrirlo ahora. ¡Uy! Amigo, que... No sé cómo volar esto. Ah, vale. Ahí está, ahí está. Ahí está, chicos. O sea, ¿vieron? Estaba yo en un lugar que nada que ver. Estaba yo en este barco, amigo. Vale, vale. Es una plataforma donde hay muchos aviones. Uy, ojo, que me voy a chocar, ¿eh? Ojo, que me voy a chocar. No queremos chocar, chicos. Me voy de aquí. Aquí hay otro barco también. Aquí hay otro barco, pero... Vamos a seguir investigando. Mira, mira, mira. Veo cosas aquí, ¿eh? Me voy a lanzar, me voy a lanzar, chicos. No sé cómo... Cómo bajar esto, chicos. Ok, ok. Me he detenido. Me voy a bajar de aquí. Excelente. Excelente. Miren, dejé ahí mi avión porque acabo de ver algo aquí. Es en estos arbustos. No me lo puedo creer. Nuevo mito, chicos. Nuevo mito. ¿Hemos encontrado? ¿Qué es esto? Un hacha gigante. What the fuck? Pero, ¿y esta hacha que está haciendo aquí, locos? Es un hacha gigante. En medio de la nada la hemos divisado con el avión este. Vale. No sabía yo de este mito, ¿eh? Mira, me están apareciendo cosas randoms en esta actualización que yo no conocía. No sé si esto estaba en esta actualización o antes, pero bueno, un hacha gigante. Miren, me voy a detener aquí, amigos, porque estamos también en este lugar donde no sé si han metido cosas nuevas. Pero mira, tenemos un avioncito aquí. Tenemos una avioneta. Oh. Vale. Está ahí atrapada. No sé si aquí hay algo más para meter un mito, chicos. Vamos a revisar porque estas casitas... ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué es esto, Dusty Man? ¡Encontramos a un hombre invisible, chicos! ¡Lo hemos pillado! ¿Nuevo mito, tal vez? Ni idea, ¿eh? Que yo no había venido a esta zona. No sé si estas casas son nuevas, incluso. Pero pillamos a alguien invisible, te lo juro. ¿Lo podemos? ¿Qué? ¡Oh! Se enoja el hombre invisible. Vamos a acabar con el hombre invisible, chicos. No me lo puedo creer. Ahí quedó, brodis. He acabado con un hombre invisible. ¿What? Bueno, no puedo entrar a estas casas. Ah, y este es un auto, miren. Es un carro aquí, atrapado en el desierto. Ah, y miren, aquí hay más carros. Y este es como un departamento del espacio de comunicaciones. Centro de comunicaciones espaciales. Vale, aquí llega toda la información. Y claro, aquí está por eso el área 51, amigos. Nuevo mito es conseguir las 5 estrellas. La última vez, yo no sé por qué no me dieron las 5 estrellas. Vamos a ver si en esta actualización sigue así. Porque, miren, no tiene sentido. Entramos. Ah, y ahora sí me llegan las estrellas. Te juro que la última vez probé y no te ponía las 5 estrellas. Nuevo mito desbloqueado. 5 estrellas al entrar al área 51. Es que así debería ser, chicos. Bueno, bueno, bueno. Y me dieron las 5 estrellas. Y ahora, ¿cómo me salvo de las 5 estrellas? ¿Cómo me salvo de las 5 estrellas? Están aquí todos los policías. Me voy a ir volando mejor. Voy a ver. ¿Dónde está la avioneta? Está por acá. Tengo que irme volando. Vámonos, vámonos. Voy a agarrar la avioneta. No, el avión mejor. El avión de acá arriba. Me llevo el avión. ¡Oh, no! ¡Que me atropellan! Espero que no me maten. Vale, el avión. Me subo al avión. ¡Nos vamos! ¡Despegamos! ¡Chao, amigos! ¡Mira, mira, mira! Espérate que el avión también tiene vida. Pero bueno, he podido escapar del área 51 en el avión. Miren, ya me quitan las estrellas. ¡Oh, qué crack el de go! Pero ojo, chicos, vamos a tirarnos por acá. Porque quería venir a la isla. Porque no sé, tiene que haber algo aquí. Creo que hay otro mito en esta isla que nunca he revisado bien. Y hay muchas cosas, ¿eh? En esta isla sí se ven cositas. Miren, incluso aquí tenemos un código. P-O-P-O-P-L. P-O-P-L-Z, creo que sí, ese era el otro código. Y tenemos un huevo gigante, chicos. Nuevo mito, el huevo gigante. Aquí adoraban a ese huevo gigante. En esta isla del terror. Y aquí tenemos una Z que sigue la palabra de P-O-P-L-Z. Que es la... Creo que eso es para hacerte más fuerte. O no sé si que te quitaban las estrellas. No me acuerdo para qué era este código. Pero bueno, es otro. Pero atentos que esto no acaba aquí. Porque hay más cositas. No sé si estos son letreros o qué, chicos. Es que esta es una mini isla. Y claro, ¿aquí a dónde llegamos? ¿Qué es esto, bro? Mira, son... ¡Oh, amigo! ¡Oasis! Así se llama la isla. Y es como de Rapanui, brodis. Es la isla de Pascua donde están los Moais. Mira, mira, mira. Esto yo no lo sabía, amigos. No sé si lo pusieron ahora o nunca lo vi. Pero bueno, este juego está basado en Chile, entonces. Esta es una isla que queda muy... Bueno, es la isla de Pascua, amigos. Pero... ¿Por qué habrán puesto eso? No sé. Y ahora tenemos un puente que no llega a nada. O sea, llega a esta otra isla, pero... Está como raro este puente, ¿no? Porque aquí se pega la roca y ya está. Pero... ¿Hay gente aquí? Se escucha que hay gente. ¿What? ¡Que sí, miren! ¡Hay gente! ¿What? ¿Quién es este tipo? No me lo puedo creer. Había gente en la isla. Vale, es un lugar turístico. Y miren, chicos, que está... Estoy investigando cosas en el mapa. Y justamente aquí... Veo algo raro. Vale, estoy buscando lugares misteriosos. Porque sí se alcanzan a ver cositas en el mapa. Incluso por aquí vamos a revisar después. Miren, hay otras cosas. Sería otro mito. Hay carros por aquí sueltos. Pero vamos a por el siguiente mito. Que vimos en el mapa. También hay otro. Pero no sé qué sea, chicos. Vale, ¿era por acá? Me indicaba que era por acá, ¿eh? No sé si ya llegué. Pero... ¿What? Mira, aquí me marca... Por acá. Vale, es más acá. Es aquí. Ok. ¿Qué es eso que me...? ¿What the fuck? ¡Ah, que apareció un perro de la nada! Vale, sí era como una forma de perro aquí. Y me ha llevado a un perro gigante, brodies. ¿Podemos subirnos a este perrito? ¡Oh! Estamos arriba de un perro gigante. Nuevo mito descubierto. Vale. Es el nuevo perro. Tal vez sea de esta actualización. Es que ya no sé qué es de esta actualización y qué no. Siguiente mito. Además de ese perro, tenemos otra cosa acá, ¿eh? Yo lo veo. Yo lo veo. O sea, son cositas pequeñas, pero es aquí, ¿eh? Aquí se ve algo raro. Vamos a agarrar este Ferrari que justo está aquí y nos vamos a la siguiente zona, amigos. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Ojo, ojo, ojo. Se ven cositas. ¿Qué hay aquí, brodies? No lo sé, pero vale. Me bajo y revisamos, ¿eh? Es como por aquí. Adentro de esto. Vale. Tal vez necesita el código para... No, para hacerme pequeño, ¿no? Porque... A ver, debe estar arriba, ¿no? A lo mejor... ¿Y cómo subo? Necesitaré un helicóptero. Vale, tal vez por aquí saltando simplemente. Sí se puede subir, sí se puede subir. Pero, ¿hay algo o no hay nada? Te juro que yo vi algo ahí. No, 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 no. A ver. ¿Era la roca? ¿Era la roca? Sí, mira, era la roca. Y yo pensando que había algo oculto. Vale, no había nada aquí. Vamos a entrar a la... A la Poxel Studios. Que aquí está la casa de los creadores del juego. A lo mejor nos dejaron un estereg aquí. Nos dejaron algo, chicos. De seguro nos dejaron algo. E, B, F, E. ¿Qué es eso? ¿Será un código? Están desarrollando más actualizaciones, tal vez. Tenemos un pollo asado, chicos. A ver, creo que igual... Bueno, como es de noche, no veo nada ya. Pero podemos, este, volar con el pollo, ¿vieron? Uy, pero ahí me caí. El otro mito es que se puede volar con el pollo. Simplemente si lo dejas ahí. Pero no como volar. Como dar doble salto a cada rato. Creo que es con cualquier objeto. Intentas como ponerlo abajo y te pones a volar. Pero aquí, espérate. ¿Puedo agarrar la notebook? ¿Puedo agarrar la notebook de Pixel Studios, amigo? No me lo puedo creer. Me he robado la compu de los creadores del juego. Para que ya no hagan actualizaciones. No, no. Mejor se las dejo para que sigan actualizando, por favor. Yo quiero más actualizaciones del Dúo de Tecuar. El siguiente mito que quiero probar es si en esta actualización podemos atrapar a los ladrones más buscados. Que aquí, como pueden ver, estamos en la estación de policías. Aquí dentro de la estación están los dos carteles de los personajes más buscados del juego. Que sería el ladrón este que se robó dinero. Que lo vamos a ir a buscar ahora mismo a ver si lo podemos traer. Y luego está el tercer personaje. Que este es el que podríamos desbloquear en algún momento. Pero bueno, vamos a ir a por ambos. El primero está justamente aquí en esta tienda. Creo que es este, ¿no? Detrás de la tienda de hamburguesas. Es este, chicos, el ladrón. Se llama Silent Steve. Vale, este sería el primer ladrón en teoría. Y yo me voy a llevar el dinero que se estaba robando, Brody. Pero no me lo puedo llevar a la policía. ¡No, no, no! ¡Se está escapando, chicos! ¡Se está escapando el ladrón! ¡Uy! Ha muerto, Brody. Lo puedo llevar a la policía muerto. Lo llevamos así, chicos. ¡Sí se pudo agarrar, Brody! ¡Lo vamos a llevar a la policía! ¡Lo vamos a meter en la celda! ¡Al primer ladrón! Vale, creo que esto antes no se podía hacer, ¿eh? Vamos a ir a la policía entonces. Ya estamos llegando, amigos. Espero que estén los policías contentos. Y me den mi recompensa. Porque pagaban mucho dinero. A ver, trajimos al delincuente. Justamente aquí donde está, mira. ¡Pum! ¡Es este, Brody! Es el que... Es que lo ven. Tiene la gorrita esa. Tiene todo. Es el tipo este. Es el mismo, amigos. Ahí lo dejé. Ahí lo dejé. Es que literal es este. El que estaba ahí con los billetes. El ladrón de dinero. Pero no me dan mi dinero, Bro. A ver, tal vez hay que ponerlo por acá. O tal vez hay que meterlo en una celda, chicos. Vale, vamos a meterlo en la celda que corresponde. A ver si es que no hay una celda abierta aquí. No quiero... No quiero salvar al otro, Bro, todavía. Vamos a meterlo en esta celda. Ok, ahí. ¡Lo metimos a la celda, ladrón, Brody! No me lo puedo. ¿Qué rayos? Vale, pero no me dan mi dinero. El siguiente ladrón que te dan recompensa, o te deberían dar recompensa, es el que está aquí, chicos. Que sería el tercer personaje. Y bueno, no sé si lo pueda llevar también a la comisaría. Vamos a ver. Estoy subiendo, chicos. Porque, claro, está como acá arriba. Entonces, aquí está, miren. Y mira, tenemos dinero y la bazooka, Bro. Bueno, la bazooka no la puedo agarrar. Pero es este, chicos, que tiene esta hacha. Y está mirando a todas partes. ¿Qué es lo que busca? No lo sabemos. Y aquí tenemos el Giant Dune... Bueno, es otro código. Pero este no lo podemos agarrar, Bro. Ni le podemos hacer daño. Porque es el personaje que debería venir después en la próxima actualización. Esperemos que ya lo coloquen al tercer personaje. Otro mito, amigos, es si podemos llevar la bicicleta. No a venderla, sino que a arreglarla al mecánico, chicos. Porque según hay un mecánico aquí cerca... Espérate, está justamente por acá. Pero el mecánico es de vehículos. No sé si arregle bicicletas. Pues es lo que vamos a ver. Creo que es este, el mecánico. A ver. Vamos a llevar la bicicleta al mecánico. Ya estamos, Bro. ¿Qué va a pasar? Entramos al garage. Y mira, sí podemos reparar la bici. No, pero está buena la bici, ¿eh? Modificar. A ver. ¿A que puedo mover? What the fuck? ¿Puedo agrandarle las ruedas? No me lo puedo creer. Podemos agrandarle las ruedas a la bici. Vale. Me la llevo. Me la llevo. ¿Y qué más? ¿Le podemos meter nitro? ¿Qué le pasa a la bici? Ahí está la bici, chicos. Y tiene nitro y todo. No me lo puedo creer. ¿Es una bici con nitro? Y con la... Sí, miren. Le metimos nitro a la bicicleta. Así se podía tunear la bici, amigo. Nos vamos. Y tiene las ruedas muy extrañas. Porque, claro, le acabo de agrandar las ruedas. Amigo, no sabía que se podía hacer esto. ¿Qué rayos? Pero bueno, hemos visto un montón de mitos en este juego de Dúdetez War en la nueva actualización. Quiero que dejes tu like si quieres más Dúdetez War en el canal. Y nos vemos en el próximo video. Mira, Bumi, ya hemos llegado al final de este video. Si quieres ver un video nuevo, puedes darle click a ese que está por allá. Mira, en el cielo. Dale click ahora. No seas malo. ¡Gracias!